¡Suscríbete! Estamos separados. Me incomplace verte. Saber de ti. Bueno, en realidad vine a hablar con Miguel, cosas de negocios. Bueno, pero me puedes dedicar un momento, ¿no? Aunque sea para despedirnos. ¿Sabes que nos vamos pasado mañana? Sí. Y lo siento. En realidad siento que todo esto haya pasado y precisamente ahora. Ya tú ves. Una desgracia nunca viene sola. Pero no te preocupes. Ya nos arreglaremos, mamá y yo. ¿Ya tienen todo listo? Le pedí a Fefa que recogiera mis cosas. Me da tanta pena. Además, solo nos llevaremos nuestra ropa. ¿Y a dónde van a ir? A un hotel. A una pensión. Con nuestras amistades no podemos contar. Nadie va a brindarnos su casa. Ahora estamos venidas a menos y tú sabes cómo es nuestra sociedad. Apenas te va mal, te voltean la espalda. Angelina, me gustaría poder ayudarlas en lo que sea necesario para que puedan enfrentar fácilmente esta situación. Yo no te he pedido nada, Gustavo. Cuando se planteó nuestra separación a mí no se me pasó por la mente el secreto de tu nacimiento y mucho menos que Miguel las iba a rechazar. Por eso es que quiero que sepas que aparte de la pensión que te voy a ofrecer, quiero darte una cantidad inmediatamente. Lo mejor será que tú y tu madre hagan un viaje y se vayan... No, 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 por favor, no hables de dinero. Me lastimas, Gustavo. Es que tanto Miguel como yo queremos que estén tranquilas económicamente para que no tengan que enfrentar esta situación tan difícil. Por favor, por favor, no sigas. Es como si quisieras comprar la tranquilidad de tu conciencia. A mí las cosas materiales ya no me interesan. Toda mi vida me volví loca por la buena vida, por las joyas. Pero ahora comprendo que todo eso vale muy poco comparado a un sentimiento. He cambiado mucho, ¿sabes? Los golpes enseñan. Y tengo mucho tiempo para pensar sentada en esta silla de ruedas. Pero te repito, no te inquietes por mí. Estoy tranquila y no quiero interponerme en tu nueva vida. ¿Tienes alguna queja de mi comportamiento? Yo en el asunto de la separación accedí a todo. Sí, a mí te lo agradezco. Y me quité de en medio para que tú pudieras estar con Lucecita. ¿Ya te aceptó? No. Dile que no sienta pena por mí. Que yo no le guardo resentimiento. Que te haga feliz. Ah. Pensando en que pueden necesitar un coche, yo podría avisarle a un empleado que las ayude. No, no, gracias. Pediremos un coche de alquiler y Sergio nos va a ayudar con las maletas. Anda. Vete con mis mejores deseos. Angelina, tú sabes que... ...que siempre puedes contar conmigo. Adiós. Ándate. Ve corriendo a buscarla. Lo que no sabes es que le queda muy poco a tu Lucecita. Ella se apagará muy pronto, Gustavo. Muy pronto. Gracias. 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 Gracias.